Fui al encuentro de Karina Cabo, Karina es una educadora, y esta mañana cuando veía su nota de opinión en Infobae sobre la convivencia urbana y reflexiones al respecto por lo que nos está pasando en Rosario específicamente, dije, bueno, si Karina tiene un minutito, me encantaría charlar con ella. Hola Karina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día María Herminia para vos y para toda la audiencia. Bueno, reflexionemos sobre esto que es tremendo, ¿no? El lugar que, a ver, suena a guerra, porque lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, es que antes había límites para las escuelas, para los efectores de salud, ya no los hay, y acá tampoco. No, primero el principal que no protege a la escuela es el Estado. Yo ayer escuchaba a una maestra desde la Plaza San Martín que pedía ser acompañada por el Estado, y el Estado es el responsable de las escuelas, y la escuela es un lugar sagrado, sagrado en el sentido que merece un respeto que es excepcional, como vos bien decías. Cuando yo escucho a algunos políticos o a los responsables, ayer hablaba el Ministro Corán, decía que tenía que ver eso con las elecciones, o que era producto, bueno, de alguien que quería amedrentar a la población, y a mí me parece que es muy seduccionista pensarlo así, o muy despensamiento mágico. A ver, nosotros necesitamos que el gobierno actual resuelva esta situación, que los gobiernos actuales resuelvan esta situación, esta situación de emergencia que es la balacera en las escuelas, y la situación que venimos viviendo hace mucho tiempo de falta de políticas públicas en general, no solo de seguridad, porque sabemos que la política de seguridad también está atravesada por la cultura, por la educación, por la vivienda. Entonces, me parece a mí que hay que cuidar a la escuela, porque muchas veces para algunos niños es lo único que tienen. Bueno, eso lo ha dicho siempre la chiqui, ¿no? El Estado hay que cuidarlo porque es lo único que muchos tienen, es lo único. Es lo único que muchos tienen. Ella dice, claro, lo público, ¿no? Ella habla de lo público, claro. Y la escuela es, bueno, es un espacio público, y los chicos tienen esto que los salva de la pobreza material y de la pobreza simbólica. Porque en la escuela los chicos encuentran un cuento, encuentran una maestra amorosa que tiene tiempo de leerles, y que genera cambios internos en estos chicos. Y cuando digo los chicos, no hablo solo de los sectores más pobres, sino también de los sectores medios, porque aquí en el Centro de Rosario cerraron las escuelas de sectores medios también. Entonces, aprendemos conocimiento en las escuelas, pero además nos socializamos, aprendemos a convivir. Y no estamos aprendiendo a convivir. Entonces, ¿qué sociedad estamos formando? ¿Cómo van a ser estos chicos dentro de cinco años? ¿Van a solucionar los problemas a los tiros, a los golpes? Si no les enseñamos otras maneras. Entonces, creo que, si bien la familia lo puede enseñar, con esta idea de igualdad que da la escuela, de homogeneización, la escuela sirve para eso, ¿no? Para dar garantías de que la escuela le va a poder permitir salir de su pobreza, y por eso digo también pobreza simbólica, y le va a permitir a un niño transformar su realidad. Una persona que termina la escuela secundaria puede salir a trabajar, puede seguir la universidad, y puede cambiar el mundo que lo rodea, ¿no? Aprende a respetar a otros, a interactuar con otros, a saber cuáles son sus limitaciones, entonces poder buscar, bueno, cómo progresar. Creo que esto lo estamos, voluntariamente, creo que voluntariamente lo están frenando, y la verdad me preocupa en demasía. Yo creo que hay un sinfín de causalidades, en donde también la generación del caos, de la mafia, del crimen organizado, actúa sobre esto. Y hay un Estado que por un sinfín de razones, los gobiernos que por un sinfín de razones, algunas pueden ser hasta tenidas en cuenta, la mayoría no. Llegan tarde, llegan tarde. Yo recién decía abriendo el programa, Carina, que por qué en la legislatura no tratan los proyectos que tienen que ver con esto, o ponen proyectos nuevos, o, a ver, porque con criticar solamente no van a lograr, no van a lograr, no vamos a lograr. La política está seriamente mirada por la antipolítica. No, 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 no vamos a lograr que haya una simpatía entre los ciudadanos y quienes ofrecen, bueno, distintas miradas sobre el qué hacer. No, porque la verdad, yo coincido con vos, los legisladores tienen que tomar cartas en el asunto, y a su vez también, yo creo que la respuesta es porque los políticos hoy están en campaña. Hoy, la verdad, la mayoría, la mayoría, no todos quizás, la mayoría están pensando en julio, en agosto, en dónde van a quedar, no están pensando en los problemas sociales, y no solamente en los que tienen funciones ejecutivas, sino también legislativas. No hay realmente una decisión de decir, mirá, tenemos que solucionar esto. Sobre todo en algunas regiones, como en el caso de Rosario, y que no alcanza con poner patrulleros, porque el pedido hasta hace poco, mirá, ayer recibí o antes de ayer creó, un mensaje de un político nacional que decía, Rosario, te vamos a acompañar, cuando seamos gobierno vamos a poner gendarmes, más las fuerzas de seguridad en la calle. Eso no alcanza. No, no. Están con este discurso, con este discurso de su rebelde. Porque, ¿sabés qué pasa, Karina? Perdón que me meta en tu comentario, pero ¿sabés lo que yo veo? Es que en realidad no conocen profundamente, fíjate, y no importa quién, porque no quiero hacer de esto una tendencia, pero algún candidato o candidata a la gobernación, toma cosas que dicen los periodistas. No, tenés que ir vos a hablar con la gente, ver, porque el periodismo también puede ser tendencioso. No, 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 no te tiene que alcanzar eso. No, y además esto de pedir patrulleros para las escuelas. Hoy había un patrullero en una escuela y le balearon, o anoche, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ¿no alcanza con poner un patrullero en cada puerta, en cada ventana? No alcanza eso. Así es. Yo ayer venía a las 12 de la noche por Rosario y por el centro, pero cinco personas afuera de una farmacia. Y el primer pensamiento fue, uy, esta gente, ¿cómo se riesga a estar en la calle a esta hora? Sí. Y era a las 12 de la noche de una ciudad grande, importante, y tenemos miedo hasta de caminar por la calle en el centro. Lo que quiero decir es que me parece a mí que tenemos que exigir los ciudadanos, a quienes nos están representando, a quienes elegimos, que trabajen sobre todo por las infancias, porque estamos formando personas que van a actuar en la sociedad en menos de 10 años. Y no solamente tiene que ver con lo educativo. Vos nombrabas recién a Chiqui, Chiqui cuando fue ministra de Cultura, se reunía con el ministro de Seguridad, con otros ministerios, porque de ninguna manera el ministerio de Seguridad actúa solo. Claro. Tiene que estar actuando con políticas culturales, políticas educativas. Entonces, los espacios en los barrios, tiene que haber espacios para estimulación temprana para niños de 0 a 3 años. Gente que acompañe a quienes cuidan a esos niños. No hay ludoteca, no hay espacios de juego, no hay espacios de contención. Y el niño llega a los 4 años recién a la escuela. Karina, el otro día, la doctora Yanina Tuñón, que es del Observatorio de la Pobreza de la UCA, nos contaba algunos datos que son tremendos. Por ejemplo, que el 32 y pico por ciento de la gran porción de esos 4 millones de niños adolescentes pobres, no tiene en su casa la palabra. En una porción un poco menor, no tiene la música. En una porción un poquito menor, no tiene ningún tipo de cuento, más allá de que tenga o no tenga un librito. Entonces, digo, fíjate vos, más allá de que hay un 13% de todo ese conglomerado que están en pobreza extrema, que los padres no tienen para darle las comidas habituales o alguna de las comidas. Y la educación, y ahí es la puñalada en el corazón. Porque en los lugares más vulnerables, aún del esfuerzo de los docentes, la educación es la más pobre. Sí, mira, el 70% de los chicos en la Argentina, de los niños hasta los 14 años, de 0 a 14 años, el 70% tiene menos de 10 libros en su casa. Entonces, no tener libros, es no tener cuentos, es no tener la palabra, es no tener el relato, la narrativa, y creo que es fundamental. Y a su vez, yo hablo con maestras también acá, de Zona Asturo, de otros barrios más también vulnerables, y lo que me dicen es, los niños ven morir a su tío, ven morir a su papá en la casa, y vienen y lo cuentan en la escuela. Incluso se han muerto, han matado, mejor dicho, han matado a jóvenes de 14 años a una cuadra de la escuela, donde sus compañeros lo ven. ¿Qué hacemos con esa psiquis de estos niños que van a morir a su familia en medio de estas balaceras? Y algo más, Karina, ya que vos me lo permitís. Sabemos que hay niños que nacen pobres, que toda su infancia es pobre, que su adolescencia es pobre, que su juventud es pobre. Yo te pregunto, ¿cómo los rescatamos? Sabedores de que tanto en los primeros 100 días como después en la adolescencia, si no están bien alimentados de comida real, más allá después de todo el otro alimento necesario, ¿los hacemos discapacitados en vida? Sí, así es. Sí, es un gran problema, y creo que no se están tomando cartas en el asunto, y eso es lo preocupante. Porque eso no lo resolvemos de un año para el otro, eso necesitamos políticas muy complejas y decisión política, porque acá lo que no hay es decisión política, claramente, en ningún estamento del Estado, desde Nación, cada uno de los estamentos, entonces es lamentable que no haya soluciones, al menos inmediatas, que digamos, bueno, vamos a acercarle estas propuestas, estos proyectos a los chicos en los barrios para ir acompañando estos problemas, ¿no? Y en los barrios no hay nada. Entonces, los chicos de clase media, en mayor o menor medida, tienen un papá o una mamá que después de leer un cuento, o no, ¿eh? Porque tampoco a veces es... Sí. Pero bueno, por eso insisto mucho en que hay que trabajar con los cuidadores de los niños. Claro, claro. Por eso es que están acompañando a los niños en su casa para que circule la palabra, para que puedan expresarse, porque después van a ser adultos que resuelvan los problemas a los tiros. Entonces, nosotros necesitamos enseñar a hablar y escuchar, no solamente a leer y escribir. Y en el hablar y escuchar, lo aprendemos haciendo, lo aprendemos con alguien que nos dice, ojo que no hay que interrumpir, hay que esperar a ver qué me dice el otro para responderle. Tengo que aprender a manejar mis emociones, a no responder violentamente. Y esto lo aprendemos en la escuela, más allá que también se pueda aprender en familia. Porque la escuela es lo que nos iguala, ¿no? Y creo que, bueno, es ahí donde hay que hacer gran hincapié. Y me parece que falta un tiempo todavía. Ojalá que los gobiernos que van a asumir, que no sé quiénes son, con esa carta en el asunto respecto de eso. Figure de verdad en la agenda. Gracias, Karina. Un abrazo grande. Un placer cada vez que hablo con vos. Gracias. Muy amable. Gracias. Adiós. Karina Cabo. Gracias.